La 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 Ey gente que te como están Como les estaba debiendo Hace bastante tiempo Un video mas de Omigol Pues decidí entrar a esa pagina una vez mas No mentira yo entro bastante vez al día Para los que no se han familiarizado aun con esta pagina Es una pagina que te activa tu webcam Bueno la cosa es que hablas con extraños que tambien tienen activada su webcam Alrededor de todo el mundo Así que sin mas cotorreos Vamos al saldunqueo Hola bebe Te ríes ¿Ya te sacaste el consolador del ano? I know you want me Good girl Eres una gorda O sea, nunca vas a brillar en la sociedad manjas Conmigo no hables nena, conmigo no hables next contigo next Ya te mire ¿Estás emo? No, no soy emo ¡Sí, tú eres! No, no soy ¡Sí, tú eres! Oh, oh, I know, I know, I know You are a paramorphan ¡Nailed it! ¿Qué? Ay Ay, sí, escribo cosas Escribo cosas y sorrido para la cámara porque soy muy linda ¡Ay, sí! ¡Ay, coquita! ¡Ay, coquita! ¡Ay, me agarro el cabello! ¡Ay, me agarro el cabello! ¡Ay, me agarro el cabello! Tengo que informar de que esta página no es apta para su hija, no Por favor, le invito a que cierre la página, por favor Es una página pornográfica, sí Señora, ¿por qué? ¿Por qué lo hace señora? No Oh, sí, estoy tirado de mi cama Oh, sí, estoy tirado de mi cama porque soy bella Bella como las estrellas del universo Yo estaba I'm traumatized I'm traumatized Se fueron You are gay Are so gay Damn nigga Damn nigga Hola nene ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo en Omegle? ¿Buscando pene? No, hablando con un amigo Hablando con un amigo en Omegle ¿Cómo se llama el amigo? ¿Pene? ¿Pene se llama el amigo? Ah, está tu hermanita ahí No, 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 no dije nada Se llama Amaro Amaro Estás enfermo niño, estás enfermo niño Tranquilízate niño No, 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 no I'm drinking It makes me want to stop Drink it, bitch You're drinking, bitch Super drink Okay, I'll drink I like that you call me a bitch Call me a bitch again Tell me to drink it, bitch Say it again Tema Welcome to Omegle The website Where you can find some penis Bigpenis Smallpenis DirtyPenis I love dicks Whatever you want Ooh-ooh You all learn on Friday night Ooh-ooh ¡No! 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 Ok... ¡No! ¿Te hago una pregunta? ¡Está bien, chavo! ¡Pregúntame, chavo! ¡Pregúntame, chavo! ¡Pregúntame, chavo! ¿Dónde está Kiko? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Dónde está Kiko? ¿Y Doña Florita cómo le va, Doña Florinda? ¡Ay, no! ¡Hey, grandma! ¿Can you just say grandma? ¿Do we look old to you? ¡Hey, grandma! ¡Hey, grandma! ¡What's up, grandma! ¡Hola, grandma! ¿Cómo estás, madre? ¿Todo bien? ¿Por allá? ¿Por la casa? ¿Qué has cocinado, madre? ¿Qué has cocinado, madre? Nada para ti ¿Por qué? ¡Para mí, no! ¡Me discriminas! ¡Vete a la mierda! ¡No, no! ¡No pinches mames! ¡Vete rías, oye! ¡Vete rías, oye! ¡Madre! ¡Ayúdame, por favor, tengo hambre! ¡Ayúdame, por favor, tengo hambre! ¡Cállate! ¡Madre! ¿Me puedo casar con tu hija? ¿Me puedo casar con tu hija? ¿Me puedo casar con tu hija? ¡Eso es más de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está cálido de comienzo hasta el próximo domingo! Y con relación al reto que les dije la semana pasada La verdad, no creí que lo llegarían a hacer Y vaya, que sí lo hicieron Pero como no los quiero denigrar No voy a pasar las fotos de sus pies en sandalias Porque sería un poco desconsiderado de mi parte Hacerlo Así que los retaré para que hagan algo un poquito más decente Envíen a mi twitter O a mi facebook account O sea, nada que twitter manjala Un video o una foto de ustedes cantando Y digo foto porque no todos tienen una cámara con que grabarse Y obviamente las fotos no van a salir Y no salen de poder me gusta acá abajo si les gustó el video Suscribirse acá abajo para pertenecer a tu humilde familia Humilde pero en otro nivel maya Y compartan este video para expandir sonrisas Si ponen like y comentan acá abajo Les voy a regalar algo que me ha costado muy caro Conseguirlo Toallas higiénicas No voy a hacer más ofertas Y cuéntenme Porque cuando llevas tu ropa limpia hacia tu cuarto Siempre en el camino se tiene que caer una media ¿Por qué eso? Suscríbete Así que les retare para que haga algo más raro ¡Renuncio!